¡Prepiamente en Mighty Goose! ¡No! ¡Soy el biche ganso poderoso! ¡No pueden contra mí, perros! ¡No pueden contra mí! ¡Rápido, denme algo, denme algo, denme algo! ¡Nos! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Mighty Moose, muchachos. Mighty Moose. Les sigo llamando Mighty Moose. Se va a enojar, muchachos. Se va a enojar. ¡Mighty Goose, demonios! Justo donde nos quedamos. Ahí donde estábamos en el desierto. Nos llamaron en estas cuevas y nos dijeron ¡Aguado con el licuado! Porque aquí hay unos... ¡Ah! ¡Chingados! ¡Oh! Mataron a mi carral ese. Traíamos esos dos conejitos ahí tirando paro y los mataron, muchachos. ¡Oh, Dios! ¡Quítense de ahí! ¡Oh, Dios! Creo que se recuperan. Creo que se recuperan. Tampoco hay que estar tan alarmados, muchachos. Pero la onda es que estábamos en el desierto. Ustedes lo vieron. Ustedes fueron testigos de eso. Y de repente nos pidieron, nos dijeron ¿Sabes qué? Es que aquí hay unos bichillos que están portando groserones. Yo dije, a ver, echen... ¡Ah! ¡Oh, shit! Pero al parecer estos insectos, muchachos, no son malos. No son tan malos como pensamos. Simplemente algo o alguien, ¿verdad? Los está ahí molestando. Así que por eso están... ¡Ah! ¿Quién me mordió? Me mordieron mi colita de ganso, muchachos. ¡Oh, hijos de tu madre! ¡Oh, hijos de tu madre! ¡Venga! ¿Quién me está pegando? ¡Oh, demonios! Les decía, les decía, desde la vez pasada tenemos problemas para discernir los golpes del rival. No nos preocupen, muchachos. Eso no va a ser pretexto para que salvemos al mundo, al mundo de los animalitos. ¡Wopop! ¡Wopop! ¡Oh! Aguado, 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 aguado. Con permiso, con permiso. Esos carralitos, los que pueden verlos, tipo conejitos, muchachos, son los encargados de la paquetería estelar. O sea, se... O sea, se me, se me estos. Los que te tiran acá una armilla ahí chida, muchachos. ¿Cuánto traemos? ¿O qué? ¿Tranza? ¡Ah, caray! ¿Cuánto traemos? ¡500 varos! Hay que... Hay que comprar algo, ¿no, muchachos? Ya vieron que cada... Cada chingado este... Nivel... Se reinicia el dinero. Así es que, pues, muchachos, aquí estamos, ¿no? ¿Qué les parece? No, porque hay muchos objetivos. Así es que mejor esté. ¡Buenas! ¡Buenas! Ahí está. ¡Gracias! ¡Ah, shit! ¡Oh, hay chingo de armas! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡No! La cambié. Bueno, vamos a utilizar estos, muchachos. Vamos a utilizar estos, que también están buenos. Él le dice en el Tesla o algo así, muchachos. Ya sé que todo lo que tenga el eléctrico en los videojuegos se llama Tesla, muchachos. Es como el buen Nikolai. ¡Vámonos! Ya está a punto de rendirse este carnalito, muchachos. ¡Ya está a punto! ¡Ya está a puntito, demonios! ¡Cómo no! ¡Pinches bichotes, eh! Ahorita me tienen que explicar por qué traen ahí como lombrices en la cauliflower y lo andan dejando en paz todo. ¡Vámonos! ¡El último! ¡Y nos vamos! ¡Oh, tiene otra! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Está trabadito ahí! ¡Vámonos! ¡Tiene otra! ¡Ah, no! Es que tenía ahí una birruñita de vida el jefe y probablemente... Yo pensé que iba a pasar una segunda fase o algo así, pero bueno... ¡Se! ¡Ya! ¡Va y saldemona con sus calificaciones! No sé qué es lo que quieren, que no me peguen o que nadie me toque, nadie me mire o algo así para que sea en calificación. A ver, disparos antigravedad, tus disparos flotantes serán más vigorosos. ¡Uy, muchacho! Hablando de vigor, ¡mega ganso! ¿Podrás cargar tus disparos tan... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Cuál, cuál? A ver... Mortósfera, mantén el botón de voltería para botar sobre tus enemigos. No sé si me está sirviendo, la verdad no tengo ni la mínima idea, pero creo, creo que no tanto. Y la velocidad, pues esa sí, esa yo creo que sí. Disparos, es que esa no entiendo. A ver, vamos a cambiarla tantito. Vámonos al full, al 100, muchachos. Aquí, a ver, un poderoso grasnido que, por un instante, genera un escudo reflectante. ¡Uy, ese puede ser bueno! Porque, de hecho, traía las bombitas y ni siquiera las usé. Llena tu barra Mairi al completo en el nuevo Mairi. No, vamos a llevarnos acá el grito de guerra, muchachos. Desde el principio, desde el capítulo pasado, si se acuerdan, el grito de guerra fue algo característico de nuestro personaje, demonios. Así es que, ¡y abranme otro, demonios! Los conejitos o algo así. No, pero me quedo con el comandante, muchacho. Comandante Vark, que es el bueno, es el efectivo, muchachos. Vámonos, vámonos de viaje en nuestra ave madre. Vámonos. ¿Qué dice? No entrar, decía tú. No la abandonaron a entrar. Uf, uf, siento, siento que por eso le quedó tantita vidita, muchachos. Esa chingada lombrizota sigue viva. Vamos a ver, vamos a ver, no tengo la certeza, pero no tengo este, ¿cómo se llama? No tengo dudas de eso, muchachos. ¿Gus, me recibes o qué tranza, jornalito? Me comunican que un minero emborrachado de zumo de zanahoria se ha perdido por los túneles prohibidos. Encuentra el minero y tráelo de vuelta a casa. Ok. Ok, ¿yo qué chingado tengo la culpa de ir? Ahora voy a ir, soy sacaborrachos. Ching, uno acá es un profesional, un forajido, un cazarrecompensas, demonios. Ustedes, vete a sacar ese carnalito porque anda bien pinche hasta las nylons y no puede salir de donde está. Pégale, pégale, porquito. Pégale, porquito. Eso. Vete, que no le estoy dando ni madres. Eso. Tenemos, tenemos todo. Ay, güey, ¿dónde fuiste? Ah, ya te vi, ya te vi. Allá voy, allá voy, allá voy. Tranquilo, tampoco te voy, cabrón. Vete, ¿cómo le hiciste, güey? Ahí está, ahí está. Unos, eh, bichos chingaderotas. Esos sí son moscos, muchachos. Ah, perro. Ay, 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 aguado, aguado, aguado. Esas cosas se escondieron. Ja, ja, qué loco, qué loco. Bien, entonces tienen estrategias, muchachos. Es que siempre debe de pasar eso. Las, las, órale, órale, saquese, saquese, saquese. Vámonos, vámonos al demonio, vámonos al demonio. Eso. Ya les llegó su raid matabichos. Ching, se me acabó justamente cuando lo dije. Ah, que puedo, ah, que puedo cargar, si es cierto. Nada más que el tiro normal. El escopetazo ya sería mucho encaje. Tráeme algo. Esa según me trae algún vehículo, muchachos. Eco, eco, eco. Vámonos. Písale, muchachos. Nos tenemos que poner los lentecitos, porque si no. Ah, shit. Lo primero que hicieron fue pegarme. Vámonos. Me tengo que poner los lentecitos. No por seguridad, no porque el aire, no. Que por verme cool simplemente, muchachos. Por verme genial al borde de... Ah, vi todos. ¡Ay! Ah, ahí vienen todos. Huye. Ah, no, no puedo huir. Chijo de tu madre. Me hubieran dicho antes que yo me hubiera echado a correr como loco. Ahí está. Eso, 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 eso. ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está. Ahí está perfecto, demonios. Puedo subir seguramente, ¿no? A ver, vamos a ver. ¡Ah! Me está costando. ¡Oh! Si no saben lo que es subir con una moto, muchachos. Espérate, ¿puedo salirme? Eso. Ahorita vengo. ¿Qué? ¿No puedo pasar? Mmm. Mmm. Entonces, ¿para qué me hicieron subir con toda mi chingamotesota? ¿Saben lo que...? Ey, ey. ¿No me dejan pasar con la moto, acaso? ¡Ábreme! ¡Shitbulls! Tengo que ir a pie, muchachos. Tengo que ir a pie. ¡Buenas, buenas! Muchachos. ¿Quién me abre o qué chingados? Creo que tengo que dispararle a esa madre o algo así porque no veo otra opción. Qué bueno que la dejé ahí parqueada. ¡Qué tranza! ¿Quién me está jugando esta broma, eh? Todos los túneles tienen que estar abiertos. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Oh! Ahí está, ahí está. ¡Venga! ¡Uh! Tuve que dejar mi moto. Seguramente regresaré por ella. Y si no, que se vayan al demonio. ¡Oh! ¡Qué buen chingadán, malditos! ¡Vale, vale! ¡Ah! ¡Fuck! A ver, espérate. Puedo cargar. Puedo cargar. ¡Oh! ¡Yes! ¿Qué es, mafotocos? ¡Mafotocos! 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 Vamos a ver. ¡Cuidado, porquito! ¡Cuidado, porquito! ¡Porque ahí se pone bien pinche feo el desmadre! ¡Eso! Ya abrimos la puertuki. ¿Este uno de estos no será el güey que anda bien pinche ahogado? ¿No? Este güey tiene... A ver, quédate, porquín. Ese güey tiene sospecha, ¿a poco no, comandante Bark? La neta sí se ve bien pinche ahogado el canal. ¡Vámonos! Ya abrimos la puerta. ¡Al demonio! ¡Hop! ¡Hop! ¡Hopity hop! ¡Eso! ¡Vámonos en la motirri! ¡Písale, mi hermano! ¡Písale! Que tenemos tanque lleno, chingados, disparando, que no haya nadie. ¡Pra-pa-pa-pa! ¡Pra-pa-pa-pa! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Oh, shit, bols! ¡Es que esto es como les doy! ¡Oh, le shit! ¡Nada, se me ocurre así! ¡Oh, shit, bols! ¡Nada, se me ocurre así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, un chingo! ¡No! ¡No! ¡Deja bajarme! ¡Oh, demonios! ¡No tengo lo suficiente! ¡No pensé que tenía escopeta, chingado! ¡Oh! Yo tengo que bajarme porque... ¡De estas chingaderas! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te mandabas poniendo funky, ¿eh? ¡Órale, hijo de tu madre! ¡Qué mandas, se ven tanto había cosas! ¡Súbanse! ¡Arriba del voto! ¡Arriba del voto! ¡Vámonos! Es que si no, esto nos hubiéramos tener que rifar... ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, diablos! ¿Qué es eso? ¡Son los muertos, muchachos! ¡Ese güey, qué pedo! ¡Ese güey, qué trasa! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Órale, hijo de tu madre! ¡Sí le dolió, eh! Como que venía muy león acá y yo me bajé con la chogun. ¡Y vámonos! ¡Quítense, quítense! ¡Buenas, buenas! Yo tengo que pasar primer X. ¡Pérate, espérate! ¡Vamos a parar este! ¡Vamos a parar este a la goma! ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y ahora me bajo! ¡Y pum, 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 pum! ¡Y estrategia, pero preciosa, chingasta! ¡Ay, güey, me estoy muriendo! ¡Oh, mi moto también, demonio! Sí, sí. Tengo que usar ahorita el biche grito de guerra para protegerme hasta ver un chingado botiquín. ¡Oh, diablos, se ven muy grandes! ¡Yes! Y al menos tenemos unos chingadosos extras. ¡Oh! ¡Pérate, pérate, 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 pérate! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso siempre es bueno! ¡Vámonos, vámonos! Esa es la estrategia, muchachos. Yo tengo 26 morlacos de... ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Estos güeyes están locos! ¡Eso funcionó, funcionó perfecto! ¡Ah, ja, ja! ¡Eso, eso, eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vamos arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, dispara, dispara! ¡Echo! ¡Mi moto aguanta! Le dicen la aguantadora, chino. ¡Cómo no! Ya llevamos unos buenos chingadosos con... ¡Bien puestos, eh! ¡Oh! ¡Oh, creo que tengo que ir! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh, shitbols! ¡No! ¡No, aléjense! ¡Aléjense! ¡No! ¡Y ahí salió la chingada! ¡Oh! ¡Hijo de tu Mauser! ¿Hasta dónde nos dejaron, sepa, el demonio? Creo que desde el principio. Sí, cómo no, muchachos. Ahorita la adelantamos. Y retornamos, comeño. Ya regresamos, muchachos. Donde nos quedamos. Destruimos. Ya saben, la estrategia es la misma. Bajarnos y... ¡Oh! ¡No, no! ¡Espera, no te bajes ahorita! ¡Oh! ¡Oh, shitbols! Ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos. ¡Ah, perro! ¡Órale, hijos de su Ma... ¡Ay! ¡Son unos bárbaros estos, eh! ¡Hijos de su Mauser! ¡Se metieron con la aguantadora, eh! ¡Oh! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh, shitbols, 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 shitbols! Ahí está, perfecto, perfecto. Aquí no hay problema. Aquí hubo no tanto, no hubo tanto. No teníamos la necesidad ni siquiera de bajarnos de la aguantadora, muchachos. ¡Ah! Aguantadora, nos vemos. Ha sido un gran viaje. ¡Vámonos! ¡Grito de guerra! ¡Vámonos! ¡Vámonos, porquito Bark! ¡Bum! ¡Yes! ¡Ah, tú, a ti tenemos que... ¡Un pájaro descomunal! ¡Oh! Dice el güey. Este, este, merengues es... ¡Vámonos, güey! ¿Vienes a llevarme... ¡A casa? ¡Hacia el... ¡Este hay una plataforma! ¡De lanzamiento, hijo! ¡Ve tú adelante, que voy bien pichiciego! ¡Minero! Ya puedes escoger este aliado en la almería. ¡Viene hasta las nylons de alcohol! ¡Vámonos! Ok, a lo mejor ese es su... ¿Cómo se llama? Su poder, muchachos, ¿no? Igual es... El alcohol le da poderes, ¿no? ¡Ay, quién me pegó! ¡Ah, qué puercos! ¡Dales, este... ¡Ponejito! Me estoy gastando la chogun, muchachos. Ya ven que esta es la efectiva. Esta es la buena. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, shit! ¡Se me acabó, se me acabó, se me acabó, se me acabó! ¡Ah, espérate! ¡Quién me pegó! ¡Hijos de ese mal! ¡Demonios, muchachos! Esto ya me está... ...resultando complicated, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tranquilos, eso! ¡Conseguimos un poquito! ¡Vente, levántate, mi hermano! ¡Levántate! ¡Eso! ¡Ya está este! ¡Ya está el otro! ¡Agáchense, agáchense, que si no nos pasa lo del perico! ¡Vámonos! ¡Explosivo! ¿Qué pasó? ¿Quién habla? Yo aquí, el ganso cósmico. ¿Allá quién? ¡Quédate ahí! He detectado tu posición. Que empiece el proceso de tracción. Bueno. Entonces, ¿aquí ya se acabó esta onda? ¿Aún hubo jefe? ¿Nada más era rescatar a ese güey? Bueno, bueno. No sé cuál es el beneficio de... ¡Rango X! D, sí, a fuerza, chingón. Les digo, no me tienen que ni voltear a ver nadie. Ni una pluma me tienen que rozar. A ver, vamos a ver cuál es la especialidad de este carnalito. ¿Qué es esto? Activa el reloj de arena para le interesar el tiempo y liberar tu mente. Ah, reflectante. Ah, ya entendí. No, no. Entonces, este. Yo pensé que era un escudo así como de... ¿Qué onda? Ah, chinga, ¿y este por qué? ¿Aquí no me lo dieron o qué? ¿Dónde? ¿Lo dejaron? ¿Si nos rifamos? ¿O lo tienes que pasar en... Ah, de amor, ya no sé. A NABO lo despidieron por emborracharse en el trabajo. Ataca una pequeña pistola de energía. Es que este güey sigue siendo la elección, muchachos. No sé por qué chingados siquiera nos dan a escoger. Ese güey dispara. Madre hacía a chingadazo limpio, ¿no? A ver. Reino Eder. Ruinas de magia. Uh, magia. Ya nos metieron magia, muchachos, en el juego. Oh, por Dios. Te está contando la misión. Pueblo otro equipo en la armería. Ah, no me digas qué hacer. No, ¿quién eres tú para decirme qué onda? Mira un conejito feliz y contento. ¡No! ¡Oh, diablos! Pobre sujeto. Pegada a la pantalla el carnalito. Él ni las... Ni la debía, ¿eh? Sin deberla ni temerla. Por poco me lo matan. ¡Gush! ¡Me recibes! La zona de lanzamiento estaba mucho más lejos de lo que creíamos. Los flujos inestables del Eder deben de estar afectando nuestros radares. Deberás abrirte paso hasta el templo Eder. Buena suerte, Gus. No te vayan a matar. Porque si no, quedas todo rostizadito. ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Ahora qué nos enfrentaremos? Magia, el planeta verde. O sea, la tierra, muchachos. Miren nada más cómo quedamos. ¡Ay, güey! ¡Suelta! Ya te dije. No escudos. No escudos a mi vista, chicas. Por favor. Ya sé que... Te digo que este güey es la neta, muchachos. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Golpe tras golpe! ¡Vámonos! Lo bueno es que chingado este Mighty Goose está entrenado, ¿eh? Box. Tai Chi, muchachos. Es cinta negra. Es también, creo por ahí, es maestro de Zumba, ¿eh? No me lo crean mucho. Pero con esos movimientos y esos muslos, muchachos. ¡Ay, güey! No puedes decir que no. ¡Ay, qué buen chingado! Se me acomodó en el gran... ¡Ah, vértebra, 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 vértebra! No somos, somos... ¡Oh, oh! Quítense, quítense. Ahorita me encargo de ti, Perry. No, ahorita me encargo de ti. Ahí estamos. Mira. ¿Qué crees? ¡Tu peor enemigo! ¡Pum, pum! Dos escopetazos y a la ching... ¡Órale, tú, hijo de tú! Dos veces me bajó. Perro asqueroso. El peor enemigo de la magia, muchachos. Un escopetazo bien puesto en la cabeza. ¿Cómo no? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, diablos! Me fui como... No, no, no. Creo que aquí la calabacía, muchachos. Eso, eso. Tú también. ¡Pum, pum! Eso. Ahí viene un güey. Te vi, te vi, papá. Te vi. Eso. Aguado. ¿Por qué vienes? Sí, te vi, asquerosidad. Te vi, porquería. No podrás... ¡Oh! Contra mí. ¡Uy! Se me olvidaba. Se me olvidaba y a mí iba a comer otra pinche. ¡Vientos, vientos, vientos! ¡Eso, eso! ¡Chinga! Otra vez. Lo dije porque... Me iba a comer una descarga eléctrica bien cañona. ¡Vale, vale, perro! ¡Vale, perro! ¡Vale, perro! ¡Adiós, Nicanor! La magia ni que las hilachas, diría. Las doñitas, muchachos. ¡Upa! ¡Yee! ¡Voy! Les va a llover plomo, demonios. ¿Vieron qué pinche estrategia, demonios? ¿Aventarte? ¡Oh! Como los grandes. Espérate, espérate. Aquí había algo. Hasta el momento no he encontrado cositas así como secretas, muchachos. Simplemente nada más como que te vas por abajo o por arriba, como que decides, ¿no? Vertebra. ¿Y esto con qué chingas lo abro? A chingadasos ya vimos que no se puede, muchachos. Ajá, ajá. Diablos, diablos. Tal vez con un rugido de la muerte, venga. ¡Tres, dos, uno! No, no funcionó, muchachos. De modo, lo cargué lo más que pude. ¿Se dieron cuenta? Aspiré fuerte y toda la onda. Pensé que un grasnido cósmico iba a poder contra eso, pero ya vimos que no. ¡Oh, yeah! ¡Oh, wey! No sé si eso funcionó, pero... ¡Ah! ¿Me dio? Perfecto. Me fui en victories desde aquí. Invicto, ¿cómo no? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, espérate, espérate! ¡Magia! ¡Magia contra balas! Mira, ese puerquito anda con todo. ¡Chíngatelo tú solo, papá! ¡Chíngatelo tú solo! ¡Te doy chance! ¡Órale! ¡Dale! ¡Otro! ¡Otro! ¡Cómo no! ¡Un chapey! ¡Eso! ¡Otro del granero! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más, mijo! ¡Pero dale bien! ¿Te ayudo? Tú dime, tú dime. Está bien, está bien. Vale, pues, bueno. ¡Oh! Si tardan un chingo esas madres, pobre del... del Bart Simpson. ¿Andaba bien entrado en esa madre? ¡Ah, shit! ¡Postú! ¡Chingaderas! ¡Ah, demonios! ¡No los veo a los cabrones! ¡Ando bien entretenido con otras... con otros enemigos! Que estos güeyes pasan desapercibidos, los cabrones. ¿Dónde van? ¿Dónde van ustedes? ¿Por qué cayeron tantos, eh? ¿Quién los contrató? Díganme. Lo que sea que le estén pagando, yo les pago el doble, si no me atacan. ¿Estaré chido? Traigo 183 varos. ¿Cuánto les pudo haber pagado el malo? ¿Eh? Mira. Este... ¡Oh! ¡El cuervo! ¡El maldito cuervo! ¡Nos volvemos a encontrar, mi ganchito gordito! ¿Te he sorprendido? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. ¿Me sorprendiste? Claro que sí, al llamarme gordito, hijo. Ahí, ahí me he sorprendido, chingado. Pero tus palabras tienen un precio, eh. Tus palabras tienen un precio. ¡Incluso te traigo un regalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué chingados! ¿Qué es eso? ¡Ah, perro! ¿Y cómo sabías que me iba a parar ahí, cabrón? Mira, nada más me caí. Estoy derrotado. Pero no por lo que acaba de pasar, ni siquiera la caída. Sino porque me dijo gordito. ¿Ustedes ven algo gordito en esto, muchachos? Mira, chíquense. ¿Eh? ¿No hay papada? ¿Ven? ¿No hay lonjas? ¿Todo bien? Mira nada más cómo corro, chingón. Hago puro chingado ejercicio. ¿Me ven tragando? ¿Acaso no? ¡Traigan el ganso móvil! ¡Yeah! ¡Uh, ju, ju! ¡El! ¡Vámonos! ¡Al avioncito gansito! ¿Cómo no? Vértebra, vértebra. Vámonos. ¡Oh, shitballs! Aguado, aguado, aguado. Porque estos tiran muchos. ¡Sáquese al demonio, saquese al demonio! ¡Ah, shitballs! Estos güeyes tienen teledirigidos los chingados misiles. ¡Vámonos al demonio! ¡Opa! A ver, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah, shit! ¡Ah! Yo también tengo misiles, carnal. Tengo ocho misilotes que no tengo miedo en usar, chinga. ¡No tengo miedo en usar! Bueno, un poquito porque no sé qué tan volátil sean y si me pegan a mí mismo, ¿verdad? Pero, en general, no tengo mucho miedo en los algos. ¡Ahí va! Dos golpecillos. Me gustó un chingo de miedo. A ver. ¡Salgan! ¡Salgan de donde quieran que estén! ¿Allá? ¿Ya llegamos? ¡Eso! Muy bien, muy bien. ¡Pobrecito! También, respetos. Vamos a llevárnoslo aquí. ¡Oh, chinga! Mejor me lo llevo, ¿no? ¡Ah! No puedo entrar, demonios. No, pues no. Los chingados son limpios. ¿Qué hay aquí? ¡Sáquese, sáquese, sáquese! ¡Sáquese, sáquese! ¡Eso! ¡Uh! ¡La aguantadora! ¡Vámonos! ¡Pónganse los chingados lentes! ¡Porque la genialidad no anda en burro! ¡Ah, maldito cuervo asqueroso! ¡Exacto fin, ganso! ¡Trágate este bombazo! ¡Hijo de tu más! ¡Hasta rimas, hijo de la chingada! También eres puerco, ¿eh? Vertebra, vertebra, vertebra. ¡Quítense! ¡Oh! ¡Shit! Sí me tragué ese bombazo, ¿eh? La verdad. ¿Qué chingado le tengo que dar a su madre a este güey? ¿Qué chingado? A ver. ¡Uh! ¡Uh! No. Al parecer simplemente tengo que sobrevivir, muchachos. ¡Uy, güey! ¡Eso! ¡Sobrevivación! Aguado, aguado. ¡Otra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Vete, vete, vete! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso lo agarré sabroso en el aire! ¡Demonios! ¡Oh! ¡Mafataka! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Vora para acá! Ya vi que aquí puedo usar el dash y su disfraz, muchachos. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 Se pasó rozando al chingado este... ¡Bark! ¡Vámonos! ¡Písale! Bueno, desde ese ángulo sí me veo un poquito gordito. Pero es el ángulo de la cámara. No soy yo, muchachos. Es pinche rutina de ejercicio diario, carnal. Está, pero al full demonios. Pero es el ángulo de la cámara. ¡Bien hecho, chicos! ¡Has llegado al templo, Eder! Estoy cantando niveles de energía altísimos. Algo está ocurriendo en el templo. ¡Cuidado con ese ganso, que no es manso! Le está diciendo al cuervo, ¿eh? No a mí, pues si no, yo soy el chingado ganso. Ok. ¿Anda? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, mágicos musicales? ¿Estos güeyes me llegaron por Detroit, muchachos? Pensaban. Este, al parecer. Chingados. ¿Ah, le pego? Ok. Sáquense, chingaderas. Voy, 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 voy. ¡Ah, no manches! ¿Qué pinche...? ¿Quién se le ocurrió poner este tipo de mecanismo, demonios? ¡Vámonos! Yes. Me regresaron mi ermita. Porque si dijeron, se gastó un chingo este güey aquí. Eso, eso. ¡Eco, eco! ¿Qué pasó, Panone? ¡Panone, muchacho! ¡Yébap! ¡Yébap! ¡Oh, shit! ¡Ah, a ver! ¡Pap, pap, 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 pap. Bueno, les digo que el mecanismo no se... ¡No! ¡Bark! Murió, muchachos, por la patria. Vámonos ya, güey, chingaderas. Tanta la hacemos de jamón aquí. ¡Oh, güey! Vino el chingo. ¡Ah, apérate! ¡Oh, shitballs! Este carnal vino madre... ¡No! ¿A qué...? ¿Quién...? ¡Hijo de su mouser! Ah, bueno, estamos aquí. ¡Ja, ja! ¡Qué buena onda! me madrean bien feo tienen el panda muy opi muchachos más vale que los chingados este merfe en porque si están muy pitching otra vez otra vez bolas bueno ya tengo la confiable la vieja confiable shogun sáquese a unos malditas arañas electrónicas no seas cabrón y por qué me pones con él con la choc 1 sasca no más va a ser gastar toda mi munición cabrón es más vale que me la regreses tomamos mucho apete a que tontos ya había subido estábamos ya al menos llegué un poquito armado tampoco fue la la porquería no eso a ver pensé para aquí sigues la arañita es a vámonos a no me dejan hasta que se muera está el demonio porque esto está horrible ya ven que estas las porquerías de la magia muchachos nada más este verte otra vez me voy 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 poquito a poquito pero llegó barca y me alcanzas ahí arriba porque no hay espacio para ti sólo tengo balas para unas cuantas ahí salvadas vamos a esta pep bien y bonita por favor este muchacho muchacho para Brasil muchacho no traes hay una ermita que te sobre chingado sería de gran ayuda en este momento eh vale eso bark eres mi mejor amigo chingado quítense 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 burguerías parece ser que ya me estoy acercando algo no hoy güey ese güey qué pedo es el malo eres el malo hey 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 muévete hacia mí si eres el malo hoy güey vaya ya ha llegado el cazar recompensas siento que sí tiene la voz no tienes una voz diferente así como una buena oportunidad para probar el poder del éder algo así no hoy 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 vértebra ese güey se anda metiendo drogas muchos vieron que tiene unos tubos ahí vértebra otra vez el ángulo no me beneficia y nada más soy guapísimo chingado y le echamos un grito de guerra para que no no se sienta feo qué tranza bien dale dale bark eso que aprovechar cualquier momento espérate esos cuadritos que chingados siento que van a estar de castrosos muchachos siento que van a estar muy castrosos chingados cubitos eso eso porque esto hace el principio no creo que sea su ataque principal está muy lento no creen supongo que no bark sácate ya el chido de la reserva muchacho supongo que si dejamos que se junten muchos nos van a madrear verdad eso pequeña pequeña este cómo se llama falla técnica pero ya estamos de vuelta demonios sí yo creo que aquí la onda es no dejar que se acumulen cierto porque si no ah shit ball shit ball shit ball shit ball lo tenemos lo tenemos ahí justo donde lo queremos barks bark simpsons venga muchacho tú sigues sacando power y yo me rifo contra este güey eso tenemos el power muchachos saben qué saben qué pero te vienen vienen los golpes ahí vienen los golpes pese soy el súper ganso maldita sea oh shit balls esoąt beef ohhh mafata girl ando con todo demonios ya duro un gingo qué buena onda ay no ya lo tengo ya lo tengo ya tranquilízate chingado ganso porque si no nos van a madrear bien feo eso 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 tenemos con que tenemos con que le bajamos, pero dos mil millones ¡Otra vez! ¡Demonios! El ganso volador como chingando ¡Boom! ¡Yeah! ¡Mira nada más! Estoy encabronadísimo Mission complete y calificación Z, chingajo, lo más horrible Ah, bueno, sí, sí, sí Les digo que esto cada vez está más complicado ¡Muchachos! Hemos conseguido terminar un nuevo capítulo de esta serie que nos está gustando bastante, está bastante entretenida está bastante, este movidita, ¿saben? Botas, cohete ¡Oh! Salto doble Bueno, vamos a ver qué tal, cinturón sísmico, emitirá una onda sísmica cuando te hagan daño Esta puede ser, esta puede ser ¡Loco! Oye, me abrieron un chingo de cosas, ¿no? ¡Loco por las armas! Los objetos arma vendrán con munición extra Barra proteínas, tu barra, Mayri, durará más ¡Uy! Esta puede ser, esta puede ser ¡Ultra instinto! ¡Se los dije! Cuando esquives ataques, llenará la marra Mayri, digo, eso ¡Vamos a acomodar esta onda y nos despedimos, muchachos! Botas, sprint, tan baratitas Disparos antigravedad ¡Mueh! Mega ganso ¡Eso estuvo bueno! Pero, pero Muchachos, el león trae instinto Y la barra de proteínas ¡Uf! 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 ¡Y recontra! ¡Uf! Eh... Siento que ya no nos alcanza para nada, ¿va? Podemos, tenemos de quitar algo Supongo Botas, sprint A ver, vamos a quitarse la chingues Que tal yo, está todo pinche lento Loco por esas armas Y ahí estamos Ahí estamos al full Con ese nada más Con los últimos Llenamos toda esa onda, eh Mira nada más ¿Qué más tenemos? A ver Temed al necro ganso Invoca esqueletos Para que ataquen a tus rivales ¡Uuuh! Este está Interesante Interesanchi Vamos a ponerlo Para que en el siguiente capítulo Lo probemos, muchachos No, no hay nadie más Pues no hemos rescatado a nadie más, muchachos Como para que estén aquí Bueno Bueno, muchachos Hasta aquí ha llegado el capítulo De este día, muchachos Si les ha gustado algo Comentenlo Denle su likezote así grandote Y suscríbanse Sobre todo, muchachos Si llegaron hasta este punto Que bueno Me encanta Me agrada que estén Aquí terminando los videítos, muchachos Porque entre los dos Entre tú y yo Nos la pasamos chido, muchachos ¿A poco no? ¿A poco no? Y si eres nuevo Otra vez Si eres nuevo Reitero la invitación A que te suscribas Porque esto se va a poner mejor Cada vez, muchachos Ya tenemos una sección nueva Las redes sociales Andan en construcción Andan acá Vamos a hacer algo nuevo, muchachos Así es que estén pendientes, demonios ¿Por qué? Digo que próximamente Porque la neta está cañón Está cañón Tenemos que acomodar muchas cosas Y es que, muchachos Yo me despido Hasta aquí ha llegado este capítulo Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por ver Gracias, pero muchas gracias Por apoyar a este canalito Que juntos vamos hacia el éxito Demonios Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por ver Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!